Bueno, saludamos obviamente en este miércoles de ceniza a Iván Canela de Eslizárraga y yo de entradita nomás a quemarropa le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasó con los lentes? Aquí está. Usted quería verme con los lentes del tigre. Esos te pones cuando tu equipo gana. Cuando juega con el tradicional rival. Cuando tropieza, vamos por otro, ¿no? ¿Cómo estás, Gringo? Ese es el estronguismo. ¿Cómo vas a decir eso? Voy a hacer de cuenta que no escuchabas, Gringo. Muy bien, hagamos de cuenta que no está jugando el tigre y que no está perdiendo con la aurora en Cuchava. A mí me llama mucho la atención el color de su camisa y su corbata hoy día, Gringo. No sé si será por lo que ha pasado el viernes o por lo que está pasando hoy día. No, no, es un augurio para que mañana le vaya mal a Magallanes. Eso no más es, no haga especulaciones. Usted también especula, pues me tengo que defender. ¿Cómo estás, Iván? ¿Todo bien? Bien, bien, tranquilo. ¿Cómo estuvieron las redes en carnaval? ¿Bajaron? ¿Se agitaron? No, eso nunca, eso nunca, nunca para. Sí, han ardido las redes de Facebook, Twitter, novedades tenemos en Facebook, en Instagram, cosas que están ocurriendo. Pero quiero empezar este segmento con algo que ha pasado hace unos minutos, nomás, Gringo, que tiene también que ver con redes. Porque inmediatamente ocurrió este hecho, YouTube ha explotado con un video, que les pido a los compañeros, por favor, que lo coloquen. Mira, ese es el video del presidente de Estados Unidos, que tiene, según las redes, una manera muy particular de subir al avión, ¿no? Esto ocurrió en marzo del 2021, tres tropezones, y bueno, llega al final de las escalinatas y saluda. Pero hoy día ocurrió lo mismo con Joe Biden. Sabemos que Joe Biden estuvo en Europa estos días, estamos cumpliendo un año del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y estas son las imágenes, las que estamos viendo ahorita, son las imágenes que acaban de ocurrir hace un rato, y las redes han explotado con el tropezón, otro tropezón del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No tiene muy buena suerte al subir las escalinatas del Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos. Y bueno, esto está haciendo noticia en redes ahorita, hay mucha gente que está burlándose sobre el tema. Bueno, es que los políticos no están exentos de estar bajo la lupa de las redes sociales. Y bueno, cuando la gente puede darles palo con estas cosas que ocurren, pues les da palo sin ningún tipo de clemencia. Entonces, esto quería mostrar, porque esto ha ocurrido hace unos minutos y es tendencia en YouTube, ¿no? Y en Twitter también. Imagino a los republicanos capitalizando este momento, volviendo a incidir en que el señor Biden no está en condiciones de gobernar ese país, ¿no es cierto? Aludiendo problemas neurológicos y de otro tipo, que ya lo hicieron durante la campaña y cuando ya Biden era presidente, precisamente para cuestionar un poco su estado de salud. Confusiones, olvidos, ¿no? Llamar a personas que habían fallecido, ese tipo de cosas que pareciera son parte del repertorio del señor Biden, que bueno, donde no se equivoca, donde no resbala, pareciera, es en su confrontación con Rusia, ¿no? Sigue abierta la pulseta, estuvo en Polonia, tú bien lo mencionaste, estuvo allí prácticamente apapachando, como decimos acá comúnmente al señor Zelensky, ¿no es cierto?, al presidente de Ucrania. Y después se hizo un saltito a Polonia, que es ahí el paso siguiente, supuestamente, lo que ellos especulan, que sería el siguiente paso que tomaría el señor Putin, ¿no es cierto?, el presidente de Rusia, para seguir avanzando. Hoy, una declaración muy fuerte de Biden, que la hemos puesto en nuestro resumen, que refiere a que al autócrata, ¿no es cierto?, no hay que contemplarlo, hay que pararlo, ¿no? Hay que pararlo al autócrata, haciendo una referencia directa al señor Vladimir Putin. La confrontación hace suponer que esto da para largo rato, ¿no?, este conflicto que lamentablemente no se acerca a su fin, pareciera, ¿no? Sí, Joe Biden, un hombre de 80 años, su carrera presidencial está llena de bloopers. Gringo, como tú lo has mencionado, equivocaciones, caídas, tropiezos, etc., ¿no? Es uno de los presidentes a los que más mal le ha ido delante de las cámaras. Y como te digo, las redes no tienen piedad cuando ocurren estas cosas, con cualquier político, sea de cualquier país, de cualquier línea política, de cualquier ideología, ¿no? Bueno, ahí está. Así es. Bueno, tengo, mira, el fin de semana, mientras estamos carnavaleando todavía aquí en Bolivia, el hiper mega millonario fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció una decisión importantísima en el mundo de Facebook e Instagram porque decidió, ahí lo tenemos a Mark Zuckerberg, y esa realmente me parece una gráfica que define todo lo que está pasando ahorita. O sea, Facebook e Instagram van a empezar a hacer cobros. Se ha especulado muchísimo de esto en el mundo de las redes sociales de hace muchos años atrás, pero ahora esto ya se está haciendo realidad. Pese a que Zuckerberg dijo y defendió durante 20 años que Facebook e Instagram iban a ser gratuitos, y WhatsApp, porque él también es el dueño de WhatsApp, iban a ser gratuitos, bueno, recula el señor Zuckerberg y ahora decide cobrar Facebook e Instagram. Pero va a cobrar y los especialistas en redes están susceptibles porque dice que este puede ser el inicio de otro tipo de cobros más. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir? Ya está ocurriendo en Australia y en Nueva Zelandia. Facebook e Instagram están empezando a cobrar a partir del lunes por tener la insignia azul. La insignia azul es un distintivo que sirve para autenticar las cuentas de Facebook e Instagram, o sea, las personas que tienen la insignia azul tendrán cuentas que han sido autenticadas por las redes sociales, que serán verificadas por las redes sociales. Entonces, estas cuentas, gracias al pago que hacen, que va a costar entre 12 y 15 dólares, van a tener más visibilidad en las plataformas, van a tener supuestamente un soporte mayor, va a ser muy difícil evitar que, o va a ser muy difícil que suplantar las identidades para los que paguen. O sea, hay una serie de, digamos, de ventajas que Zuckerberg está proponiendo para este tipo de pagos, copiando además lo que ha hecho el señor Elon Musk, que hace unos meses atrás ha anunciado que él también va a cobrar la insignia azul. Entonces, hay mucha susceptibilidad sobre este tema y se espera que Zuckerberg pueda recaudar otra vez miles de millones de dólares con esta iniciativa de que se tenga que pagar la insignia azul. Y bueno, Elon Musk ha dicho que esto era inevitable, que esto va a ocurrir en las redes y que la gente nomás tiene que empezar a acostumbrarse a empezar a pagar por un servicio que inicialmente se había creado para que sea gratuito. Hay que recordar que el año pasado Zuckerberg perdió más de la mitad de su fortuna gringo porque hizo inversiones cerradas con el llamado metaverso. Estaba entre los tres hombres más ricos del mundo, ahorita está ocupando el puesto número 20. Y bueno, se le ocurrió a Zuckerberg empezar a cobrar y bueno, la gente que quiera tener la insignia azul en Instagram y en Facebook y que quiera que su contenido sea más visible que los que no pagan, pues ahí está la opción que tienen para pagar y esto es realmente una noticia histórica en el mundo de las redes, ¿no? Muy bien, ahí está. Así es, el que tiene platita, pues goza de beneficios, ¿no? En todo lado, así es. Definitivamente. Y los que no tenemos ni Facebook ni Instagram también, estamos relajados, tranquilos. Bueno, se ahorran, se van a ahorrar, tú te vas a ahorrar gringo, 180 dólares al año. No está mal. Porque no está mal, porque bueno, no vas a pagar esto por plataforma y si quieres pagar en las dos, bueno, hay que hacer la suma, 360 dólares al año. Y así es, seguramente en Australia y Nueva Zelandia esto ya está y se va a ir aplicando alrededor del mundo de manera paulática. Que quede claro que es una idea del señor Zuckerberg. Sí, el dueño de uno de los dueños del mundo. No de los gobiernos, ¿no? Bueno, pero... A veces cuando les ajustan un poco el bolsillo y al primero que le echan la culpa dicen, este gobierno seguramente ya se están inventando algo para sacarnos plata. En este caso la idea es de este jovencito con cara de picarón, ¿qué es un picarón? Pues no, meterle la mano al bolsillo hacia la gente después de acostumbrarla, pues no deja de tener cierto grado de perversidad. La primera es gratis, dicen por ahí, ¿no? Claro. En los barrios bajos. Claro. Ah, sí, eso sí. Bueno, ya está. Sí, eso es gringo en este tema. Quiero contarte una cosa. O sea, nosotros cuando vamos al médico generalmente recibimos una receta por cualquier dolencia que tengamos y muchos de los médicos, hasta ahora no se sabe por qué los médicos escriben un poco raro, ¿no? ¿Un poco? Estoy siendo benevolente, evidentemente. Y Google ha detectado esta problemática. Ahorita te voy a contar que no es realmente algo tan benevolente como ellos lo ponen. Sí. Ha detectado esta problemática y ha dicho que ellos van a mejorar su aplicación, que se llama Google Lens, y que tú, cuando vayas a tu visita médica, te van a dar dos papelitos, en uno tus medicamentos y en otro las indicaciones. Entonces, muchas, ahí estamos leyendo el anuncio de Google, que dice, hemos comenzado a trabajar en el complejo proceso de identificar lo que está escrito en las recetas médicas mediante la creación de un modelo de asistencia para digitalizarlo, utilizando IA, inteligencia artificial, para profesionales de la salud médica. Entonces, esto podría tomarse como que, bueno, los amigos de Google, que es el buscador más grande de internet del mundo y que, además, son dueños de YouTube, quieren ayudarnos a entender las letras de los médicos. Parece un servicio a la comunidad, si tú quieres llamarlo. Ya. Pero los especialistas en redes, los periodistas en redes, ya han levantado las armas y han dicho, esta es otra estrategia más de Google, como las tiene YouTube, Facebook y todo, para empezar a seguir recolectando datos. ¿Cómo funciona esto? Tú recibes tus recetas, no entiendes lo que dice tu médico, le sacas una foto a tu receta, la cargas en la aplicación Google Lens, y Google va a hacer que tú puedas entender la letra de tu médico y ahí te va a decir qué es lo que te lo va a traducir, básicamente. ¿No? Eso va a ser. Pero, ¿los especialistas qué dicen? Bueno, que está bien, que esto puede funcionar y que es interesante, pero aquí se está alertando de varias cosas, ¿no? Con el algoritmo de Google, por ejemplo, se podría saber qué enfermedad o qué enfermedades padece el usuario o podría padecer en el futuro. Después, ¿qué medicamentos toma y qué es lo que esos medicamentos van a producir en su organismo? ¿Qué medicinas receta este médico y para qué tipo de enfermedades? Y esto, además, puede ser utilizado para empezar a construir una historia clínica del usuario y para sugerirle o enviarle otro tipo de medicamentos o tratamientos. Sugerir a los médicos otro tipo de recetas, ver qué tipo de enfermedades padece determinado tipo de la población, ver si estos medicamentos o tratamientos son efectivos y con ello seguir construyendo una base de datos gigantesca que Google ya la tiene respecto de las enfermedades que padece la humanidad y cómo tratarlas de mejor manera. Bueno, esto da mucho para pensar, gringo, porque, por un lado, esto puede servir realmente para mejorar la salud de la población y sugerir tratamientos mucho más efectivos. Pero, por otro lado, los especialistas dicen que este tipo de herramientas lo que hace es captar datos, que es lo que hacen todas las redes sociales, para luego vender esos datos a las grandes farmacéuticas y que las grandes farmacéuticas, con estos datos, puedan hacer negocios millonarios con la salud de las personas. Increíble. Mira, entiendo que eso de la letra de los médicos es todo un asunto, ¿no es cierto? Esto no solamente sucede en Bolivia en general, pero te voy a decir algo, y aquí quienes los van a cruzar a los de Google y sus malosas intenciones son los farmacéuticos, que yo no sé, deben pasar, de los cinco años que estudian o siete, no sé cuándo, unos dos años deben pasar en desentrañar jeroglíficos, ¿no? O sea, una cosa así. O sea, tú te acercas, chino básico, la receta, y el tipo agarra, mira la receta y va y te entrega el medicamento. O sea, son unos cracks, ¿no? Unos cracks. Así como los otros se empeñan en hacer jeroglíficos, los otros son unos capísimos en descifrar jeroglíficos, ¿no? Es decir, mientras el farmacéutico no tenga esa dificultad y pueda pasar esa prueba de entender las recetas, yo creo que Google se va a quedar con los crespos hechos, ¿no? La gente debiera confiar en que cuando vaya a la farmacia, el farmacéutico le va a dar lo que el médico ha recetado en efecto, ¿no? ¿Qué sé yo? Es una estrategia de autodefensa, si vale el término. Eso pasa en nuestro país, ¿no? En otros países los farmacéuticos no hacen ese trabajo, ¿no? Y yo creo que Google está apuntando a eso. A ver, Google siempre ha tenido una obsesión con tratar de entender las enfermedades de las personas, cómo hacer estos tratamientos y qué es lo que los médicos pueden recetar para hacer esto. De hecho, Google está construyendo una plataforma gigantesca de información porque lo que planifica Google es convertirse en el médico de cabecera de los miles y millones de seres humanos que están conectados ahí. Antes de ir al médico, lo que está planificando Google es que vayamos a Google y le preguntemos a Google con nuestros síntomas qué es lo que tenemos y qué medicamentos podríamos tomar, qué tratamientos podríamos acceder. Lo que Google quiere es convertirse en el médico Google. Eso se lo ha dicho, se lo ha estudiado, se lo ha analizado. El historiador Yuval Harari lo ha expuesto en su último libro, 21 lecciones para el siglo XXI, de manera amplísima. Entonces, eso es lo que quiere Google, ¿no? Y a ver, una vez más, para terminar con esta nota, los seres humanos estamos acostumbrados a utilizar todo tipo de herramientas, pero las herramientas también pueden ser convertidas en armas. Y aquí está la disyuntiva. Google va a convertir en armas las informaciones, la información que tiene de las enfermedades de los seres humanos o lo va a convertir en una ayuda. Ahí está dada la pregunta, gringo, y así es como están ocurriendo las cosas actualmente. Muy bien, ahí está. Ya está entonces planteado el tema. Así es. ¿Qué tenemos para el cierre? Bueno, para el cierre tengo una nota interesante. El lunes en la mañana, los grandes medios de comunicación del mundo, yo quiero mostrarte los titulares que hemos reunido hoy día en redes sociales, es el tema de Jeff Kohns. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hay una importantísima feria de arte pop en Miami, a ver, es interesantísimo lo que ha ocurrido con esto, gringo. ¿Qué te parece esto? Esto es una escultura. Dime, ¿cuánto tú pagarías por esto? ¿Una escultura? Esa es una escultura que mide 38 centímetros. Vas a comer salteñas a un boliche ahí en el Prado y hay un payaso que te hace esto. O sea, ¿qué escultura? ¿De qué estás hablando? Es que a eso es a lo que quiero llegar. Ya. El mundo está absolutamente loco y te vas a dar, te vas a dar, yo sé que tú sabes que el mundo está absolutamente loco, pero esto realmente confirma y reconfirma la locura. Dime, ¿cuánto vale esa estructura monumental? La octava maravilla del mundo. 48 centímetros de alto, 38 centímetros de largo. ¿Es un globo? No, es una escultura del señor Jeff Kohns, un artista plástico famosísimo. Ya, a ver, espera un cacho, espera un cacho. ¿Cuánto pagarías tú por eso? Un peso. ¿Tú? Ya, dos pesos. Dos pesos, ya, ok. Dice, ahí adentro, ¿cuánto dicen que pagarían? Tres. Tres bolivianos. Bueno, dale. Bueno, bueno, a ver, ahorita estamos en las citas, nuestros artesanos probablemente podrían replicar fácilmente eso y cobrar diez bolivianitos, ¿no? Tal cual, tal cual, alcancía. Estaban en esta feria de arte pop, ¿no? Y resulta que una señora estaba caminando, mirando, y parece que le dio una patada. Quisiera que nos paremos en ese screen de la CNN. Le dio una patada. Accidentalmente. Accidentalmente, y la escultura se rompió. Ahí vemos la fotito. A ver, pasemos, por favor, a las siguientes notas que hemos rescatado de los principales medios del mundo. La revista famosísima, El, una mujer rompe accidentalmente una escultura de Jeff Koontz en una feria de arte. Sigamos, por favor. Esto es reunido para que tú des cuenta el impacto que esta noticia ha tenido en los grandes medios, la nación de Argentina. Ya. Tropiezo, el tropiezo de una, rompió la escultura que cuesta 42 mil dólares. Tú querías pagar un boliviano, los compañeros querían pagar, querían pagar tres pesitos. Yo he dicho que los artesanos en las salacitas podían venderla en 10 bolivianos. Y vale 42 mil dólares. Y vale 42 mil dólares. Pero así rota ya no vale nada, ni 50 centavos. Pero te digo, ¿sabes qué? O sea, es que la gente realmente está pensando otra cosa, ¿no? El que tomó estas fotos, y también hay videos, el que tomó estas fotos dijo que quería comprar la escultura así rota y pagar mucho más el precio de la escultura así rota. No, ya pues. Ya. Pero, mira, te estoy mostrando estos gráficos para que te des cuenta la cantidad de información que este hecho ha generado en redes sociales. Me parece increíble. Esta es la anterior, la de la BBC, esta es de la Deutsche Welle de Alemania. Los grandes medios de comunicación del mundo se han hecho eco de esta noticia. Los grandes medios en cosas pequeñas. Los grandes medios en cosas pequeñas. Y yo, lo que siempre yo digo es, las redes sociales son un reflejo, son un espejo de todas las miserias, de todas las cosas buenas, de todo lo que el ser humano, en definitiva, está haciendo en este siglo con su historia. Bueno, pero a ver, yo espero que no te caigas con lo que te voy a decir, Gringo. Pero a ver, esta escultura, bueno, ya nos parece una exageración que cuesta 42 mil dólares, del artista Jeff Koons. Jeff Koons tiene un... Vamos a pasar al siguiente gráfico. Tiene un récord. Tiene un récord. Es el artista vivo que más ha cobrado por una de sus obras de arte. Y te... Vamos al siguiente gráfico, por favor. Y te vemos. Él es Jeff Koons, el señor que está sin corbata, con la camisa azul, con el perrito que... Con la escultura del perrito que ha sido rota el fin de semana en Miami. Ahí tenemos a un artista muy famoso en el mundo del arte pop. La siguiente, por favor. Ve bien esta escultura gringo. Se llama Rabbit, Conejo. Es la escultura más famosa que ha hecho este señor. Y para terminar este segmento, te quiero mostrar la siguiente gráfica, por favor. El Conejo Destrozado. El Conejo de Acero Inoxidable hace que Jeff Koons, el artista vivo más caro, 91 millones de dólares. ¿Qué? Ese... Ese Conejo cuesta 91 millones de dólares. Jeff Koons es el artista vivo que más caro ha cobrado por una de sus obras. Te darás cuenta, gringo, que el mundo está loco, re loco. Ahí lo vemos a... Cuidado con hacer caer ese Conejo, ¿no? Porque... 42 llegamos, pero ya... Bueno, esa es probablemente... Oye, qué tremendo. Esa es probablemente la razón por la que esta noticia dio la vuelta al mundo tantas veces, porque bueno... Bien, y esta es la razón por la cual este segmento se llama Mundo Paralelo. Dígame si no es un mundo paralelo. Bueno, aquí llamando tierra, por favor, vamos al mundo real. Vengan, vamos. Iván nos ha presentado un lindo material esta noche, que seguramente ha sido de suerte.